Te sigo para saber quién eres Mientras te giras y me ves Te busco con toda la gente Pero no puedo encontrarte Tus amigos dicen que te perdiste atrás Que no me esfuerce, que no eres real Es difícil tener lo que el cuerpo quiere lograr Puedes venir hasta que empiezas A bailar A bailar Me reconozco en el lugar donde te quieres ocultar Camino esquivando las piernas de los que quieren cautivar Me dices que no te escondías por mí Que de los otros tipos que andan por ahí Es difícil tener lo que el cuerpo quiere lograr Puedes venir hasta que empiezas A bailar Vámonos de aquí, vamos a respirar Tomamos nuestros pies hacia otro lugar Venguemos el temor en la oscuridad Y el único calor que nos haga sudar Sea el de tú y yo y de nadie más Te sigo para salir de acá Mientras te giras y te vas Te persigo para saber qué hacer Porque no te quiero perder Me dices que no tienes la sangre de un mortal Y que no existes, que no eres real Es difícil tener lo que el cuerpo quiere lograr No lo ves venir hasta que empiezas ¡A bailar! 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 ¡A bailar!